¿Qué es la gestión turística? La afluencia constante, ¿no? Seguramente ante una nueva normalidad o en la pospandemia va a llegar desde la cercanía, va a ser un turismo local, pero sin lugar a dudas Chamical va a estar preparado para recibir turistas de todos los lugares de Argentina. Y bueno, vamos a seguir trabajando, estamos hablando seguido con la Intendenta y es fundamental también el desarrollo de todas las rutas. A Chamical por ahí no alcanza la ruta paleontológica, lo que la vamos a denominar para promocionar a nivel mundial, que es la ruta de los dinosaurios, que se va a presentar dentro de poco, pero sí lo acerca al turista a otros departamentos como Ángel Vicente Peñalosa, que va a donde vamos a construir una zona muy grande, pero sí la ruta de los caudillos, sí la ruta arqueológica y bueno, y otros tantos atractivos que pensamos desarrollar en el marco de las políticas que define el Ministerio. Así que bueno, que la felicite ahorita porque la verdad que cada uno de los pesos que contiene este primer programa del Plan Federal de Turismo y las Culturas, se nota que están invertidos, son 85 millones de pesos en toda la provincia, 5 por cada departamento, con cuotas de 1 millón de pesos, 5 en total, y la idea es que el gobernador quiere que una vez que se finalice, se ejecute este primer programa del plan, se llama de Patrimonio y Turismo Sostenible, rápidamente con los equipos de la Intendente a ir definiendo, ya pensando cuál va a ser el Plan Federal 2. Hay un equipo que nos está acompañando desde la Rioja Capital, que prácticamente está representada a toda la provincia, de las cuatro secretarías, ¿no? Y en materia de turismo y de culturas, nosotros hemos planteado el kilómetro cero para ordenar a esta casa grande que es la Rioja. Mire, yo siempre digo que la potencialidad turística de un distrito, de un departamento, de un país, la determinan tres factores fundamentales. Por un lado, lo que uno hereda como patrimonio de la naturaleza, y en la Rioja vemos esto, el Cañón del Triásico, Laguna Brava, Talampaya, Quebrada de los Cóndores, etc. Y por otro lado, el patrimonio cultural, el Cacán, casi 40 kilómetros de Capañán, Saladillo, y fundamentalmente el tercer factor, que es qué somos capaces de hacer nosotros con estas dos herencias, naturales y culturales. Y en base a eso, se planteó el ordenamiento de la casa, la estamos inaugurando el día 7, esta es la primicia, el 7 del próximo mes inauguramos el paseo cultural, denominado kilómetro cero del desarrollo turístico y cultural. Eso creo que nos va a permitir a nosotros recuperar mucho tiempo perdido. Hay siete salas que ya están terminadas, una es paleontológica, que es la sala de los dinosaurios, la arqueológica, que es la que en la segunda etapa, pues está terminada la ruta de los caudillos, que la hemos anunciado también con la intendenta, como el kilómetro cero, con estatus hiperrealista, todo un relato hecho por investigadores, por profes de historia, por la gente de patrimonio. Sala Rosario Vera Peñalosa, un proyecto Winti, que es la energía alternativa, que lo pidió el gobernador, avanzados con los profesionales que trabajan en el parque eólico como destino turístico, que va a ser un gran atractivo para el desarrollo del turismo estudiantil, porque se ha comprado un colectivo donde los chicos van al paseo cultural, desayunan y van directamente al parque, conocen toda la potencialidad que tenemos nosotros en este sentido. Y hay otras salas, como la sala de la Secretaría de Turismo, bueno, ahí la verdad, ahí está la tienda, que la tienda vos puedes encontrar. La idea es que el 20% del turismo que llega a la Rioja o a la provincia norte viene en búsqueda de iglesias y de museos. Históricamente, la gran crítica que tuvimos, que están cerrados los fines de semana, por falta de atención, ahí nace el programa de promotorio turístico cultural, que es lo que uno ve cuando va a otras provincias que tienen un gran desarrollo, que son los guardaparques o el guía de sitio. Bueno, para eso se... Atención permanente. Totalmente. Así que bueno, estamos trabajando en obras prácticamente en toda la provincia, y casi 40 obras que lleva adelante el Ministerio de Turismo y Cultura. El previaje que implementó Matías Lámez sirvió para hacer una tomografía computada de la situación de cada una de las provincias, porque más de 13 millones de turistas que buscaban los distintos lugares, eso impactaba en un registro que nos decía, che, tanto el porcentaje que busca la Rioja, tanto lo que busca Catamarca, y ahí nos damos cuenta que no tuvimos un desarrollo en el tiempo como estuvo acá en el norte, para comprar Catamarca tiene casi 13.000 escamas, y nosotros estamos recién superando las 6.000 en la provincia. O sea, tenemos que ordenarnos rápidamente, invertir como estamos haciendo en esta gestión, para poder recuperar ese tiempo que se ha perdido, y bueno, y poder tener una Rioja preparada para recibir a turistas de todo el mundo. Primero le quiero agradecer y darle la bienvenida al Ministro, que siempre está atento al pedido y a las gestiones de nuestro departamento. Bueno, más que feliz, que los halagos que tenemos acá los chamicalenses, por el Ministro, de ver la obra, y que han venido ya varios también otros ministros, y nos han felicitado, ¿no? Bueno, tenemos que continuar, esto no puede parar, así que más allá de la pandemia, nosotros seguimos trabajando. Bueno, más que feliz, Ministro, y agradecerle de todo corazón, en nombre de todos los chamicalenses, porque para nosotros esto, yo siempre dije desde niña, decía que teníamos nosotros cosas muy bellas, en las cuales estaban muy dormidas y escondidas, ¿no? Y ahora, este... Y bueno, ya cuando llegué al lugar a donde estoy como Intendenta, yo dije, bueno, es el momento de despertar los que están dormidos. Así que, y bueno, agradecerle al Gobernador, que nos abre la puerta por intermedio de ustedes, porque son ustedes quienes nos abren la puerta para poder lograr los objetivos que nosotros queremos, que es muy importante darle un perfil a Chamical, y bueno, ya lo hemos visto que el perfil va a ser turístico. Así que, muchísimas gracias, y vamos a seguir trabajando para lograr el objetivo, que es el sueño nuestro, con la ayuda de Dios y de ustedes.